Pero por su personalidad, porque es una chica que se ha pichonada, pocada, está para atrás, por eso. Eso es el racismo, ¿ves? Pero no, porque es diferente a mí, padre. Eso es ser racista. Yo no soy racista, ¿qué me dice? No, no te digo nada. Alguna vez hago un chiste, pero sin mala intención, padre, eso... No, no, ya sé, no, no, a veces los chistes vienen bien, descomprimen. Claro, y bueno, eso no significa ser racista. Claro, ¿cuánto tarda una negrita en cagar? Nueve meses. Entra un negro con un loro en el hombro a un bar y el barman lo ve y dice, ¡qué bonito! ¿Dónde lo trajo? Y el loro le contesta, de África. Hay mil bolivianos y un blanco. ¿Cómo se llama blanco? Carcelero. ¿En qué se parecen los chilenos al semen? Trabaja uno de cada millón. ¿Supiste lo de mis mundos bolivianos? Yo tampoco. Iban en un auto, un chileno y un negro. ¿Quién manejaba? El policía. Un paraguayo se asusta porque tuvo diarrea y creyó que se estaba derritiendo. ¿Cómo hacemos para que el negro no se ahogue? Le sacamos el pie de la cabeza. Bueno, basta, basta. Pero son chistes. Bueno, pero son horribles. Y eso que hace 30 segundos que lo estás escuchando. ¿Te imaginas si lo hubieras escuchado desde que naciste?